Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Hola Venezuela, les habla Carlos Viana, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por sector de los estudiantes, por el subsector de la educación pública. El número 58, recuérdalo, nosotros los estudiantes queremos que esta Asamblea Nacional Constituyente se convierta en un órgano controlor de todas las universidades del Estado. En ese órgano controlor que también verifique la pertinencia de cada una de las investigaciones que se analizan en nuestras universidades y que vayan acorde a los planes de desarrollo de la nación. Por eso te digo y te pedimos que este 30 de julio no nos quedemos en casa y salgamos todos juntos a votar para consolidar la paz. Por eso y por muchas otras cosas más, te decimos que la constituyente sí va. Patria venezolana, soy Isabel Mesa, candidata por los consejos comunales y comunas. Nuestra propuesta, transformar el Estado comunal para la transferencia de los servicios públicos para el bien de tu comunidad, porque te invitamos a votar este 30 de julio porque la constituyente sí va. Le expreso un cordial saludo. Soy el general de brigada del Ejército Nacional Bolivariano, en reserva activa, Roberto José González Cárdenas. Es actualmente candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector de comunas y consejos comunales. Tenemos también varias propuestas. La principal de ellas es buscar la paz de la república, objetivo general de lo que es la Asamblea Nacional Constituyente. Es importante su participación, aunque la paz de la república se encuentra entre los intereses vitales de nuestra constitución, plasmado aquí en nuestra constitución, los comités locales de abastecimiento y producción. Es allí el verdadero poder popular. El conocimiento del casa por casa, calle por calle, sector por sector, edificio por edificio. Eso es muy importante para que quede plasmado en la nueva constitución. Es formular, reforzar, ampliar el poder popular en la carta magna. Los invito a participar el 30 de julio en esta fiesta electoral. Soy Jacqueline Zúñiga. Voy por el sector consejos comunales y comunas. Mi propuesta es darle carácter constitucional a los consejos comunales y a las comunas. Vamos todos este 30 de julio a darle ese carácter legal a nuestros sueños y esperanzas. Mi nombre es Luis Temístocle Tobar. Soy de por aquí candidato a la Asamblea Nacional constituyente por el sector de las personas con discapacidad. El número 21 en la lista. Vengo de Los Teques, municipio Hueca y Puro, Estado de Olio Verano de Miranda. Mi propuesta es engavetar la ley orgánica de las personas con discapacidad. Te invito este 30 de julio. Los pueblos del mundo estarán celebrando con nosotros la instalación de la Asamblea Nacional. Mi nombre es Denis Ladera, candidato de consejos comunales y comunas del Estado Vargas y de mi parroquia Carayaca. Nuestra propuesta es constitucionalizar los consejos comunales para darle una respuesta inmediata a nuestro pueblo. Los invito a que salgamos todos a votar el 30 de julio porque la constituyente sí va. Hola, soy Denis Quintero, madre y ama de casa. Soy de por aquí, de Los Altos de Hueca y Puro. Soy tu candidata territorial del municipio de Hueca y Puro, la número 7. Venimos a la constituyente por la paz, por la posibilidad real de que nuestros hijos y nietos vivan aquí en Venezuela, en paz, en armonía. Sin ser víctimas de la violencia terrorista o de drogas duras por motivos políticos. Por eso te invito a participar este 30 de julio por la constituyente. Te invito a que me acompañes con tu voto para ser tu candidata territorial de Hueca y Puro, la número 7. Cuento con tu apoyo. Te invito a participar porque la constituyente sí va. Mi nombre es Carlos González, dirigente de base de la clase trabajadora al servicio del pueblo y actualmente candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el subsector servicio. La Asamblea Nacional Constituyente es el mecanismo principal para seguir impulsando las transformaciones necesarias que emanan del soberano. Y sobre todo en este momento histórico que vive nuestra patria. Por eso juventud, trabajadores y trabajadoras, pueblo venezolano, este 30 de junio estamos llamados todos y todos a hacer historia. Por la paz, por la vida, por la justicia, por un nuevo modelo económico porrentista petrolero. Para que juntos o todos y todos logremos brindar nuestros logos alcanzados en 18 años de revolución. Para que juntos o todas y todos vayamos a una transformación verdadera profunda del Estado que tanto le exige la clase trabajadora y el pueblo. Por un servicio eficiente, servir constituyente. Vota 2 su sector servicio. La constituyente sí va. Mi nombre es Luis Villegas, abogado, comunero, candidato territorial por el Estado Vargas. Nuestra propuesta, la inclusión del poder popular en el poder público. Para que el poder popular tenga rango constitucional. Nuestro llamado, este 30 de julio, vayamos con fuerza a participar, a llevar a todo el pueblo venezolano a votar. Porque le vamos a decir al mundo que la constituyente sí va. Mi nombre es Oneida García y soy la candidata número 75 en el sector comunas y consejos comunales. En defensa de la paz y la justicia social, nuestra propuesta es darle poder a la comuna y a los consejos comunales en el marco de la constitución de 1999. Cumpliendo con el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Y porque hablando se entiende la gente, vamos a la constituyente. Te invito este domingo 30 de julio a una gran fiesta nacional. No te quedes en tu casa. Ejerce tu derecho al voto. No permitas que los demás opinen por ti. Amiga empresaria, amigo empresario, les habla Alexander Sala. Soy candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Por el sector empresarios en el área petroquímica, soy el número 44. La Asamblea Nacional Constituyente es una buena oportunidad de iniciativa, de convocatoria constitucional. Además histórico, ya que nos permite a nosotros por primera vez participar de forma directa en la toma de decisiones para poder encaminar al país a un verdadero desarrollo industrial y hacer de Venezuela una verdadera potencia económica. Desde 1999, ya en la naciente constitución de la República Dominicana de Venezuela, en el artículo específicamente 302, ya el Estado venezolano venía promocionando las manufacturas de las materias primas del sector hidrocarburo, específicamente en el gas. Ya llegó el momento de dar un gran salto de la promoción al desarrollo y lograr conquistar de una manera ya definitiva un sistema de desarrollo económico sustentable a partir del gas natural, o sea, de la primera transformación del gas que ya poseemos en todos los campos de producción y en los complejos petroquímicos del país irnos a un grado más de desarrollo aguas abajo. De tal manera que de allí obtendríamos nosotros verdaderamente riquezas versus dinero en el país, creación de empleos bastante sustentables a lo largo de las cadenas de producción y manufacturar en el país para satisfacer nuestras necesidades internas y para exportar, haciendo así la creación de un alto valor agregado a la nación, el Producto Interno Bruto. Por eso los invito a votar este 30 de julio por el número 44, sector empresario y la constituyente SIVA. Mi nombre es Antonio Amundaraín, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el Estado Vargas, por el sector Consejos Comunales y Comunas. Mi propuesta para este 30 de julio es fortalecer la constitución bolivariana, dándole mayor poder al pueblo, participando desde las bases, con este sexto poder que hemos tratado de impulsar a través de la participación del pueblo protagónico, el pueblo que ha venido emprendiendo largas luchas, luchas históricas a través del tiempo. Hoy tenemos la oportunidad de expresarnos a través de este proceso constituyente. Sabemos que estamos en situaciones donde nos estamos jugando nuestra paz, donde Venezuela apuesta a la paz y por ello este proceso constituyente va. Hola, soy Ginés Navas, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, territorial por el municipio de Huaycaipuro de la ciudad de Los Teques. Lista número 2. Nuestra propuesta es fomentar el artículo 83 y 84 de la Constitución Nacional de 1999, donde se garantiza el derecho a la salud gratuita, sobre todo para las personas con menos recursos económicos. ¿Te has preguntado si no sales este 30 de julio a votar? ¿Qué pasará con nuestros CDI, nuestros hospitales y nuestros establecimientos de salud? Te invito a este 30 de julio a votar. Mi nombre es Ángel Tuviñez, soy candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector comunas y consejos comunales. Nuestra propuesta es crear un mecanismo para que los recursos lleguen de manera eficiente a nuestras comunidades. Este 30 de julio los invito a todos y a todas a votar por la vida, por la paz, porque la constituyente sí va. Mi nombre es Adel Chacare, soy candidato a la Asamblea Nacional Constituyente número 68 y como representante y vocero del Consejo Comunal Los Castaños, mi propuesta es concreto, que los consejos comunales tengan una participación protagónica y decisiva en las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque en las instituciones del Estado todavía pululan y tienen presencia activa el Estado burgués clásico golpeando la solución a los problemas cotidianos de nuestra comunidad. Y el gran llamado en nombre de la revolución es a votar este 30 de julio para seguir teniendo patria buena y patria humanista y justa. Mi nombre es Robert Córdoba, estudiante universitario de la Universidad Bolivariana de Venezuela. En esta oportunidad te invito a que participes al proceso constituyente que se estará llevando a cabo el 31 de julio del presente año. Nosotros, el pueblo de Chávez, el pueblo revolucionario, cada vez que nos ataca la contrarrevolución, profundizamos con máxima contundencia nuestros procesos. Tu propuesta es mi propuesta. Con Chávez y con Maduro, venceremos. Yo soy Ruth Muscus, pertenezco al sector empresarial número 52. Mi propuesta es promover una nueva generación de empresarios donde podamos realizar productos de buena calidad y a precios justos. Nosotros los empresarios no debemos desvincularnos del quinto objetivo del plan de la patria, donde podemos fabricar o elaborar productos para nuestros animales que también han sido afectados por nuestra guerra económica. Nos invito a votar este 30 de julio la constituyente SIVA. Soy Luis Salazar, por el sector pensionado y jubilado número 56 para la constituyente. Vamos este 30 de julio a ponerle fin a la explotación capitalista, fijando fecha para la socialización de los medios de producción. Abrir fuentes de trabajo para todos y habrá confort, esperanza y paz. Pueblo de Venezuela, todo a votar por la constituyente. Este 30 de julio SIVA. Hola, mi nombre es Yeliza Carvajal, soy candidata a los consejos comunales de la comuna, soy el número 3. Hoy vengo a hacer un llamado a todos los venezolanos, que salgan a la calle a votar por la constituyente SIVA. Hola, hola Venezuela, yo soy Juan José Llanes Méndez, número 36, pertenezco al sector personas con discapacidad. Hoy quiero invitarte a participar en las elecciones de la constituyente este 30 de julio. Recuerda, por la paz, por la vida, por el amor, por la armonía de nuestra familia, de nuestra amada Venezuela. Quiero llevar esta propuesta maravillosa para todas las madres que traen al mundo niños con discapacidad, los cuales necesitan y requieren de un sustento, una manutención. En ocasiones las madres tienen que abandonar su desempleo para dedicarse al cuidado y protección de su hijo. Nosotros como gobierno, en nuestra ley orgánica, en estas personas con discapacidad, para la constituyente del 30 de julio, queremos darle carácter orgánico para que ustedes, madres, sean beneficiadas y que sus niños crezcan con mucha salud, armonía y con mucha paz en el hogar. Así que con ustedes, Venezuela, para ti, hombre de buena familia, mujer de buena familia, del hogar, luchadores por Venezuela, vamos a la constituyente el 30 de julio. Tu voto es tu opinión, así que participa con mucho amor, por la vida y por la paz, Venezuela. Hola, Venezuela, mi nombre es Yabri Reyes, estudiante de la Escuela de Derecho de la UCB, candidata a la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos todos este 30 de julio, 20 por los estudiantes. Vamos a constitucionalizar nuestras reivindicaciones estudiantiles por todos los logros que hemos hecho de nuestra revolución bolivariana. Candidato, graba tu mensaje y etiqueta la cuenta arroba constituye 2017 en Instagram, Facebook y Twitter. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.